El caso Mascarilla sigue complicándose para el gobierno de Canarias por la estafa de 4 millones de euros que se compraron en material sanitario que nunca llegó al servicio canario de salud. Tras la querella presentada por el fiscal anticorrupción contra el director de la sanidad pública en Canarias, el gobierno recomendó a Conrado Domínguez su dimisión, aunque de momento esta no se ha producido. El vicepresidente del gobierno regional, el líder de Nueva Canarias, dejó claro que entendiendo que este tipo de pufos se dieron en todas partes, eso no es óbice para depurar responsabilidades políticas. El gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano, yo decía hace unos meses, por tierra, mar y aire para recuperar el dinero. Y los que tengan responsabilidades que no las dirimimos nosotros, pues tendrán que pagar las consecuencias. Román Rodríguez cree en la inocencia de los responsables de la sanidad, pero reconoce que quizás faltó diligencia a la hora de actuar por parte del servicio canario de salud. Comprendo lo que ocurrió porque le pasó a Alemania, le pasó a Estados Unidos, le pasó a otras comunidades autónomas, porque era un mercadeo, porque no teníamos cómo proteger a nuestros sanitarios cuando se moría la gente. Yo eso lo entiendo. A mí lo que me ha parecido es que hay que ser más contundente en la exigencia de responsabilidades. Es ahí donde yo he manifestado mi opinión más crítica. Si a mí me coge este tema, yo hubiera reaccionado como reacciono siempre, con pasión, con determinación, con las reglas de la mano, pero yo no hubiera perdido ni un solo segundo. Por otro lado, el también consejero de Hacienda anunció que a pesar de que vienen curvas en el sector productivo de toda Europa, Canarias está pertrechada para aguantar los embates de la recesión y mantener a salvo los servicios públicos. Estamos creciendo, estamos generando empleo. Si hubiera que recorrer a la deuda, los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno, son de los menos endeudados. Uno se endeuda cuando tiene necesidades, no por vicio. Sobre el Estado de la Nación señaló que al igual que se va a premiar a los viajeros de la península, también se tiene que premiar a los canarios que utilicen el transporte público. Que si hay ayuda para las guaguas de Madrid, porque en Madrid hay guaguas, aunque ellos le llaman autobuses, si hay ayudas para Madrid las tiene que haber para Lanzarote, Tenerife o Gran Canaria. Y las vamos a exigir, como siempre hemos exigido, nuestros derechos y lo que nos corresponde. Román Rodríguez no quiso aclarar si el pregón ofrecido en las fiestas de San Marcial de Femés era el comienzo de una feliz amistad con el alcalde de Yaisa para que se incorpore al proyecto de Nueva Canaria y se convierta en su nuevo líder, tal y como aseguran algunas voces.